¿Te gusta este bar? Sí. Pablo, que le gustan estos lugares, dice que es de lo mejor. ¿Quieres una? No, mejor porque las todas, ¿sí? A ver, dáselas todas. ¿De veras? Gracias, gracias. La señorita quiere todas las flores. Gracias. Gracias. Dénselas, por favor. Ay, gracias. Ayúdala, ayúdala. Ahí está para los dos, ahí está ahí apagado, ¿eh? Gracias. Vamos. Yo que venía a ofrecerte de cenar, Miguelito. Y me encuentro con que ya cenaste y muy bien, sin vergüenza. Jovita, ¿puedes esperar afuera que nos cambiemos? Ah, ¿verdad? No, si quitas de la ropa es muy rápido. Pero ¿qué tal ponérsela de nuevo? ¿Y usted? ¡Apúrese! Ya, 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 Jovita, cálmate. No, si yo estoy muy calmada. El que tiene que calmarse es otro. Lo que no sé es después de este chiste, ¿con qué te van a castigar? Mira, ya te quitaron el coche, el dinero, los permisos. Ya, 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 déjanos, Jovita. Si no te sales, no nos apuramos. Oye, hijo, ¿no habrás tenido algún otro caso donde te hayan dado comisión? ¿Necesitas dinero? Pues sí, con lo que debo de la ropa y gastos, no, no salgo. Ay, ma, pues, no es mucho, pero capaz que te sirven, mira. Ay, no, hijo, gracias. Eso tú lo necesitas para ti. Toma. Yo me refería un poquito más. Ándale, ma, tómalos. Con algo se empieza, ándale. No, no, quédatelo, de veras. Hola. Sí, sí, ya voy. ¿Quién es, hijo? Es Chavo, mamá. Me habló desde hace rato y quiere platicar conmigo. Voy a salir un rato, ¿eh? Ay, no llegues tarde. No, ma, nos vemos. Toma, aquí te dejo mi pan. Provechito. Ok, con cuidado, hijo. Esta está en la sopa. ¿Cómo? ¿Se te ocurre, Miguel? Yo no tengo por qué se trataba así como una sirvienta. Ni siquiera pusiste el seguro. Eres un estúpido. Cálmate, Nora. No te pongas así. Te juro que creí que sí lo había puesto. ¿Cómo? ¿Cómo que creíste, Miguel? Eres más imbécil de lo que pensé. Bueno, pero estuvo divertida la aventura, ¿no? Ven, déjame abrazar. ¡Léjame en paz, imbécil! Permítame, señorita. Será un placer enseñarle la salida. Te ves tan fuerte frente al espejo. Si éste realmente me reflejara, se verían muchos pedazos de Triana. ¡Qué golpe tan bajo! No, Martín. Ni te preocupes. Que no me pienso dejar. Lo voy a defender, aunque muera en el intento. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Jobrecita de morada distraída! ¿Eh? Debería darle vergüenza. ¡Vaya a confesar sus pecadotes! ¡Jobita! ¿Pero qué pasa? ¿Quién es esta muchacha? Es una amiga de la escuela, mamá. Me vino a saludar. ¿A estas horas? Ah, hola, Pablo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿Y ustedes? ¿Dónde andaban? Fuimos a la exposición de Triana, que por cierto se quedó esperándonos. Y luego, como tu papá no pudo llegar a la cena, pues, quise invitar a tu mamá a un bar, pero no se dejó. No, yo qué voy a hacer en un bar si no entiendo esos lugares. ¡Híjole, Maquiaguada! Pásale, Pablo. Este, no, muchas gracias. Ya es un poco tarde. ¿Seguro? Bueno, como quieras. Cuídate, Pablo. Adiós, Miguel Ángel. Adiós. Pues, ya fue una noche muy especial. Bueno, la disfruté mucho. Gracias, Pablo, igualmente. Lucía, eres una gran mujer. Por favor, nunca lo dudes. Ya no me eches tantas flores, si no después dime quién me va a aguantar. Yo encantado. Bueno, para eso somos los amigos, ¿no? Ya espero que la siguiente vez tú me permitas otra vez a tu compañía. Bueno. Adiós. Buenas noches y gracias otra vez papá. Gracias. La vez pasada empeñaste lo último que valía, ma. Tal vez se me pasó algo, hijo. A lo mejor hay una joya. Aquí no es cadenita, algo. No, mamá. De veras no hay nada. ¿Qué te vengo perdido por aquí? Ya ves que no hay joyas muy chiquitas que se pierdan. Ay, mamá. No sé qué voy a hacer. No te preocupes, mamá. Ya saldrá algo, vas a ver. No tenemos nada, mi amor. Me la pasé trabajando, trabajando. No tenemos nada, hija. Contesta, mi vida. Estoy bien. De verdad. ¿Sí? Hola. Sí, ya me di cuenta que no llegaste. Ay, no. Aunque se ve en un ratito. Ay, mi amor, no seas así. Si no me das mi terapia, ¿quién sabe qué me puede pasar? Ándale, me urge verte. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo oreja. ¿Sí? Bueno, te espero aquí. Te mando besos. ¿Y Liliana? Yo creo que ya se durmió, señora. Estaba en su cuarto y de muy mal genio, por cierto. Ay, pues, ¿qué tendrá esta niña? Mal carácter, mamá. ¿Apenas te das cuenta? Bueno, ¿y el señor? Ay, el señor está en los cielos y bendito sea el que no ha llegado. ¿Verdad, Miguelito? Eh, sí, mi querida Jovita. ¿Y ahora qué trae? Lo que trae es que la están volviendo loca a todos ustedes. No le vayas a decir, Jovita. Ni tiene caso. La verdad es que ya no pasó nada. Agarrarlo. ¿Entonces dices que estudiaste la secundaria en el mismo colegio? Bueno, ya deja de interrogarme, ¿no? Nomás estás pregunto y pregunto y de ti no has dicho nada. Bueno, que eres escritor, pero ni tu libro has traído. Sí, sí, tiene razón. Has de decir, ¿y este tipo loco por qué se interesa tanto por mí, no? Pues, la verdad, sí. Perdóname, pero no quiero parecer entrometido ni nada. Solo que... tengo un hijo de tu edad. Hace mucho tiempo que no lo veo. Perdón, perdón. Ustedes no tienen por qué... No, 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 por favor. Yo no sabía nada. Pero, ¿por qué no has visto a tu hijo? Es una historia muy larga. En realidad, ¿quieres saberla? Sí, claro, por favor. Bien, pues, yo una vez te cuento todo. Ya le dejé la ropa que usted planchó para el señor en la recámara. Muchas gracias, Jovita. Buenas noches, señor. Hasta mañana. Que descanse. Bueno, si Dios quiere. Vete a dormir, Miguel Ángel. Sí, ma, hasta mañana. Ay, pero mañana voy con el chisme, verás. Ni creas que ya te salvaste. Sátiro, entre tú y tu hermana me están colmando el plato con su actitud de principitos. ¿Eh? No se dan cuenta de lo que tienen hasta que no lo pierdan. Por favor, Jovita. Tú lo has dicho. Mi mamá ya no necesita más problemas. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Mira, te promesas. Está hecho el camino al infierno, ¿eh? Mira, Miguelito. Por esta vez no voy a decir nada. Pero hay de ti donde me vuelvas a traer a esa serpiente a esta casa. ¿Qué va a hacer, Jovita? Las que haces malandrín. Órale, ya vete a acostar. Dale. Es que... tengo hambre y quería ver si me haces algo. ¿Hambre? Sí, Nico. Pues claro que tienes hambre. Sáquese que... A ver, ¿qué prefieres? ¿Quedarte sin cenar lo que le diga a tu mamá? Ya, 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 ya. Está bien, qué genio. Mi virgencita buena. Enseñales el camino del bien. Mira, que como no les hagas mano de cuerpo, estos no entienden. Qué bueno que accediste a venir. ¿Verdad que valió la pena? Sí. Sí. Bueno, y además, por lo que escuché, Lucía está cenando con Pablo, ¿no? No, sí, pero... eso no tiene nada que ver. Yo hago lo que quiero. Eso ya sé, ya lo sé. Lo que me sorprende es que te quedes tan tranquilo. Digo, Lucía está cenando con tu amigo. Por supuesto que me quedo tranquilo. Bueno, pero dime una cosa, ¿vamos a estar hablando de Lucía? No, no, tienes toda la razón. ¿Por qué no mejor decimos a Luz y brindamos por nosotros? Así me gusta. Por nosotros. Hola, mi amor. Hola. Preciosa. Ay, qué bueno que ya llegaste. Te voy a contar porque lo de Trin estuvo súper. Te la perdiste, ¿eh? Sí, caray, perdón. No importa, estuvo increíble. ¿Sabes qué talento tiene esa mujer? La verdad, la admiro mucho. Sí, me imagino. Qué mala suerte, bueno. Es que llegaron muchísimos pacientes y ya sabes. Ay, no te preocupes. ¿Quieres algo de tomar? Bueno. Sí, bueno. Agua de Jamaica, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Muy buenas noches, señora. Y muy noches. ¿Crees que es un poco tarde para visitas, Javier? Ay, mamá, no grites, te va a oír. No, no estoy gritando. Mamá, por favor. Pues es que mi hijita, me la honra. Ay, mamá, ni es tan tarde. Yo le pedí que viniera, él no quería. No, de todas maneras, no son horas para que un señor. ¿No que ya no íbamos a tener broncas por Gustavo? Bueno, pues entonces me parece falta de tacto de tu parte. No estoy para peleas contigo, yo ya me voy a dormir. Sí, mamá, descansé. Lo mejor que puedes hacer. Gaby, perdón, ya me voy. No quería causarte problemas. Mejor mañana nos vemos en la universidad, ¿sí? Ay, no, 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 no. No, mira, no le hagas caso, lo que pasa es que está muy presionada, ¿sí? Pero no hay bronca ya. De verdad, Gaby, mejor nos vemos mañana, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Entonces ni siquiera lo conoces? Me fíjate, hubo severo, ¿no? Él era muy chico cuando ella se la llevó. Supongo que no me merecía esa mujer, a ese hijo. Pero ¿cómo puedes decir eso? Lo que hizo esa mujer no tiene nombre. Tal vez fue mi culpa. Después de todo lo que me has contado, no, no, por favor, Víctor, no te culpes. A mí no me cabe en la cabeza que una mujer pueda hacer eso. En fin, mira, si en algo te puedo ayudar para que encuentres a tu hijo. Gracias, Eduardo. Tengo la esperanza de que muy pronto va a estar conmigo de nuevo. Lo siento aquí. Cuentas con todo mi apoyo, Víctor, ¿eh? También con el mío, ¿eh? Luego, luego se ve que eres un hombre muy cabal. Por eso no quería contarte. Después de lo que tú has tenido que vivir. Sé que estas cosas te afectan. Conozco el carácter de las personas. Por eso también mi interés por ti. Cuando alguien en mi situación de pronto conoce a un joven como tú, tú lo recuerdas y huele. Te duele. Todavía somos un juicio, No, no, señor, ya se tiene que ir a su casa No, 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 no Puede quedarse tu ratito Ah, sí Es más Por él puede quedarse toda la noche si le da la gana Yo le doy permiso No me digas Lástima que yo no se lo dé No, no Rebeca, no me digas que no me deseas Bueno, eso no tiene nada que ver ¿Qué deseas? Te deseo mucho Muchísimo ¿Tanto? O mejor que te vayas Pero bueno, no es cierto Fuera Adiós, queresito No me importa ¿A nadie? No, no importa, yo tampoco Chao Ya tengo a mi leoncito donde quería Ay, pero qué lindo Los invito para que juntos recordemos la visita del presidente norteamericano, John F. Kennedy y a nuestro país ¿El número que usted marcó este ocupado o se me ocurre en el servicio? Sí, Ramón Soy yo Es que es muy tarde y estoy muy preocupada Cuando escuches este mensaje, por favor, comunícate a la casa, ¿sí? Te... Te espero Te espero Bien Gracias Gracias ¡Gracias! ¿Quién eres? ¿Viniste? Sí ¿Ramón? ¿Así que bien, tú eras tú todo el tiempo? ¿Estabas jugando conmigo? Aquí estoy, mi amor Mírame No, no puedo Sí Sí, sí puedes, voltea, aquí estoy Eres más hermosa de lo que pensé, Lucía No, no, tú no eres él No Te necesito junto a mí Eres lo que llena de dicha mi vida Te amo Eso es lo que yo quería Pero no eres tú A falta de pan, tortillas son buenos ¿Qué te pasa, mi reina? ¿Qué te pasa, amor? Ya sabes que así no me gusta, no No estuviste explicándome toda la maldita noche que querías estar conmigo No, pero sí no No, porque aquí estoy No, no quiero Por favor, pues, tome, no Porque no volverás 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 Y olvidar lo que...